Corbata preciosa, como se luce y se goza, y la corbata es fabulosa No piensen mal de mi cosa, es mi corbata preciosa Como se luce y se goza, y la corbata es fabulosa Así, así, bailando, bailando Muévase, muévase, así, ah, ah, ah Otro, otro, otro brinquete Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Quédense con Don Antonio Cruz Que tendrá muy buena información De Romita, Guanajuato México Y el mundo Así que pues ahí se quedan Ahí se los encargo Trátenmelo bien Que después anda quejando De que no me lo tratan bien Así que se los encargo Yo regreso en punto de las 9 de la noche Para traerles el show De Don Antonio Cruz Y Freddy Hernández Así es de 9 a 10 Y les recuerdo que A partir del próximo lunes De 10 de la noche a 12 Lilia Ramírez La dama de la poesía para ti Con su programa Sentir Sin Límites Así es A partir del próximo lunes Y también a partir del próximo lunes Estén pendientes Porque estaremos estrenando Nuestro nuevo logotipo de Radio Romita Les va a gustar Yo sé que les va a gustar Y si no Pues ni modo ¿Verdad? Pero es nuestro nuevo logotipo Que estaremos llevando a cabo Durante todos los eventos Estaremos implementando Unas lonas grandísimas Así al tamaño del Estadio Azteca Para cubrir todo el jardín principal Así que Estén pendientes Habrá muchas sorpresas Para ustedes Vámonos Con Juan Gabriel Tu abandono Con este tema Nos despedimos Gracias No No, no, no Con este tema no Vamos a poner uno De Rafael Buendía La Gavilla del Burro Ah caray Es así no lo había escuchado Pero ahí se las encargo Adiosito Hasta las nueve Los espero Yo sé Muy bien Que tú Te arrepientes De haberme abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano Como puedo Tal vez Ahorita Estás Recordando Mis caricias Y mis besos Besos Podres Pero fueron Muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme Abandonado Ya es muy tarde Y además Volver No quiero Tu abandono Me dejó Tan grande herida Pero adentro La fortuna De vivir Con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más Que la riqueza Y no regreses Y no hay dinero Y así se baila En Juárez En Quimérez En Felicias En Parral Y en Casas Grandes Y arriba Chihuahua Tu abandono Me dejó Tan grande herida Pero adentro La fortuna De vivir Con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más Que la riqueza Y no regreses No hay dinero Tu abandono Bueno pues ya me iba Pero me regresaron Miren aquí tenemos Un último mensaje Bueno no último Verdad Aquí tenemos este mensaje Dice Freddy Buenas noches Me puedes poner Una canción De Gerardo Reyes El rey de caminos Por favor De parte de Oscar Ok pues aquí tenemos Este tema Del rey de los caminos Vámonos Regresamos a las nueve Soy el rey de los caminos Siempre vivo en carreteras En mi buen camión carguero Y a según sea mi destino En espejos y defensas Voy cambiando De letrero No le hace que sean casadas Al cabo no soy celoso Ya llegó Por quien lloraba El amor de las dejadas El chofer más cariñoso Que las tiene alborotadas Tengo más suegras Que las millas transitadas En cada pueblo Voy dejando algún recuerdo Gordas o placas Grandototas o chaparras Yo soy parejo Y voy haciendo lo que puedo Y ahí les voy Paisanos Hoy te regreso Yo soy un amor de todas Exclusivo de ninguna Soy el rey De los caminos Corro más de cien por hora Mi camión es mi fortuna Y las mujeres Mi destino Tengo cuatro llantas nuevas Y las cambio por sus viejas Yo les doy Su renovada Pa' que yendo en carretera Pa' que yendo en carretera Por lo mal que estén las curvas No me den La derrapada Tengo más suegras Que las millas transitadas En cada pueblo Voy dejando algún recuerdo Gordas y placas Grandototas o chaparras Yo soy parejo Y voy haciendo lo que puedo Escuchas Desde Romita, Guanajuato, México La superestación Radio Romita Con los mejores locutores del momento Programas de entretenimiento Información local, nacional e internacional Radio Romita La radio diferente Tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita Estás escuchando La radio diferente El entretenimiento Desde la sala de tu casa Video club Mister Romita Tu traes tu imaginación Nosotros te decimos el título Reparación de celulares Servicio técnico en telefonía celular Revisión gratis Todas las marcas Búscanos en Rayo número 3 Zona Centro Matamoros número 6B Entre Mina y Matamoros Y también en el interior Del mercado Hidalgo Local número 15 Y ya sabes Romita Zona Centro Videoclub Mister Romita Le saluda su amigo Antonio Cruz Para invitarlos a escuchar El espacio informativo De la Roncha de Bajío De lunes a viernes De las 8 a 9 pm En el 103.5 de su FM Radio Romita Su estación cultural Pomada española Desinflama y alivia El dolor del reumatismo Pomada española Para golpes, contusiones y raspones Pomada española Descongestiona y desinflama Las vías respiratorias Pomada española De venta en todas las farmacias Panadería San José Toda una tradición en Romita 40 años a su servicio Trabajando las 24 horas del día Durante todo el año Para llevarle directamente del horno A su mesa Lo mejor para su paladar Les ofrecemos el más sabroso pan de temporada Y para sus fiestas Los mejores cuernitos Baguette Bolillitos Empanadas Etcétera Estamos a sus órdenes En las siguientes direcciones Hidalgo Número 9 Allende 35C Y Peñaranda Esquina con Carrillo Puerto Contamos con servicio a domicilio Pedidos al teléfono 745-2207 Y le ofrece también su salón para fiestas San José Ubicado a la salida a San Clemente Informativo La Roncha del Bajío Conduce Antonio Cruz Morán Muy buenas noches tengan todos ustedes Les saluda Antonio Cruz En este espacio informativo De La Roncha del Bajío A continuación Los encabezados De los temas Que han sido noticia Local Regional E internacionalmente Muy buenas tardes ¿Cómo están? Les saluda su amigo Antonio Cruz En una edición más De La Roncha del Bajío Cuando son las 8 de la noche Con 5 minutos Espero hayan pasado un día formidable Ya es jueves Ya es jueves Por ahí comenzaron ya a postear De que desde los jueves Comienza ese malestar en la garganta Como que quiere algo fresco ¿Verdad? ¿Verdad? Y pues se ha generalizado también por el calor Y no tan solo desde el calor Y no tan solo desde hoy Sino ya desde el ombligo de la semana Desde el miércoles ya Mucha gente ya anda refrescándose la garganta Con una fresca Con una fresca Una fría Bueno Pero Doña Güera Ella se toma su agüita de limón Su agüita fresca Ahorita la naranja está barata Está económica Y pues también se hace su agüita de naranja Se toma su pastillita Y muy a gusto ¿Verdad? A reposar y a escuchar Dije reposar Y a escuchar Su estación preferida ¿Verdad? Radio Romita Muy bien Pues que bueno ¿Verdad? El día de mañana Mañana tendremos un evento Aquí en Romita Están todos y todas citados Para que participen en Pues en la marcha conmemorativa De el Día Internacional de la Mujer La cita será a las 9 de la noche En En la ¿Cómo se llama? Ahí frente al jardín Este Frente al parque municipal Donde está Donde se encuentra la glorieta De allí van a comenzar Ahí se van a reunir Va a ser el punto de partida Y este Pues la caminata Va a comprender Desde allí Hasta Vamos a ver Va a estar dirigido Hasta el jardín principal O sea no va a ser Una caminata muy Muy larga Pero si va a llegar De mucho significado Porque la mujer El día de hoy Juega un papel Muy importante En el mundo Bueno siempre Lo ha jugado Lo que pasa es que En muchas culturas Las tradiciones machistas La costumbre machista ¿Verdad? Pues siempre han Dejado a la mujer En un En un lugar Como de asistente Del hombre Cosa que Pues ya ha tenido Que ir cambiando Porque el día de hoy Hay mujeres Que manejan Un trailer Hay mujeres Mujeres policías Mujeres bomberos Que también Exponen su vida Son Son gente Importante En muchas Empresas Ya han llegado A ser presidentes De la república ¿Verdad? De algún país Ya nada más Eso nos hace falta Aquí en México Para liberar Un poquito Ese machismo Ya tenemos También presidentes Municipales Que son mujeres Que han sido mujeres Entonces El campo de acción Es vastísimo Es muy grande ¿Verdad? Y pues el día de mañana Se celebra Con esta marcha Partiendo desde Desde la glorieta Hasta el jardín Principal Y como Pues este Pues es un Un mensaje ¿Verdad? Y este día Este día Importante Para todas las mujeres En el mundo Las Naciones Unidas Comenzó a celebrar El día internacional De la mujer El 8 de marzo De 1975 Año internacional De la mujer Dos años más tarde En diciembre De 1977 La asamblea general Adoptó una resolución Proclamando El día De las Naciones Unidas Para los derechos De la mujer Y la paz internacional Que los estados Miembros Pueden celebrar Cualquier día Del año Siguiendo Su tradición Histórica Y nacional Por eso ¿Verdad? El día Este día Importante Se va a conmemorar El día De mañana Porque pues El sábado Las instituciones No trabajan Las autoridades No trabajan Y pues esto es También para facilitar Y llevar a cabo Este día Importante Así es que Pues todos Están invitados Para que Se den cita En la glorieta Lisiaga José María Lisiaga Y de allí Partirá Esta marcha Hacia el jardín Principal No olvide Traerse su Botellita de agua Por si se agita Si se agita Durante Pues no es muy grande La caminata Pero Por si el calorcito Se pone medio intenso Un poquito más tarde Tráiganse La bebida Que ustedes gusten ¿Verdad? Y Pues prevenganse Con a lo mejor Un poquito de suero Por si el El calorcito Se pone intenso Prevenganse Cuiden su salud Y tomen mucha agua Así como Doña Güera Que bien a gusto Y reclinada Está Escuchando radio Romita Y de seguro Va a participar Doña Güera Si es una persona Muy activa Y Y si le echa ganas Es de las señoras Que se levantan Muy temprano Para llevar Su nixtamal A molerlo Y Para esto Ustedes saben ¿Verdad? Todos los romitenses Que no hay como Esas tortillas Bien recién Hechecitas ¿Verdad? Y entonces Doña Güera Pues se levanta Temprano Se lleva su juguetita De nixtamal Lo muelen Y Regresa Pues levanta A la gente Que esté dormida Órale Cabre estos Ya arriba Que ya salió el sol O si no Luego les dice Órale Ya hay caldo En las fondas Y ya los perros Piden sombra Y todos se levantan Todos le obedecen A Doña Güera Porque Doña Güera Tiene su carácter Tiene su genio Y pues bueno La vamos a felicitar También Desde hoy Porque Pues mañana Vamos a celebrar El día internacional De la mujer Y así como ella Así como Doña Güera Con sus Pues ya es de la tercera edad Y que todavía sigue siendo Una persona activa Se levanta temprano Camina Es la manera Es la manera en que Hace ejercicio Y es la manera En que Pues está Contrarrestando Los efectos De Pues Esos Mal funcionamiento ¿Verdad? De las arterias De los pulmones Pues que bueno ¿Verdad? Que Que camina Y que bueno Que hace ejercicio Y pues es también Una invitación A todas las personas De la tercera edad Que no olviden Dar su caminadita ¿Verdad? Ir a darse la vuelta Consumir Agua suficiente Sus frutas Sobre todo Para que sigan Así fuertes Y sigan Demostrándole A esta juventud Joven ¿Verdad? A estos habitantes Jóvenes Que muchas veces No les gusta Un trabajo Que porque No es que Está muy pesado No es que Pagan bien poquito Y Vete al campo No es que Todo el día En el sol No Este Y estas personas ¿Verdad? Le ponen el ejemplo A más de uno Así es que Están todos invitados Cordialmente invitados Para que mañana Se den cita En Desde las nueve De la mañana En la glorieta José María Lisiaga Algunos Bueno Yo sé que Todos saben ¿Verdad? Pero Está muy cerquita Al Parque Municipal Que se encuentra Por allí Y allí está El camino A Irapuato Está el camino A Silao Va a haber Vigilancia Así es que Va a haber Todas las medidas De seguridad Va a estar también Protección civil Van a entrar En acción Por si Hay Pues algo ¿Verdad? Alguna desaveniencia Así es que Todos están cordialmente Invitados Y ya saben Que Mañana es El día internacional De la mujer Muy bien Pues Enseguida Regreso Vamos a pasar A un corte musical Y Nos estamos Encontrando En un ratito Enseguida 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 ¡Gracias por ver! 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 Informativo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!